Hoy hacemos pacto, tú y yo Comprometemos nuestras vidas ante Dios Prometemos amarnos en gozo y dolor Unidos por siempre en amor Hoy mi corazón está feliz Un sueño que se hace realidad Y frente a estos destinos te voy a aceptar Y por siempre te voy a amar Hoy te llamaré esposa Princesa mía, amada mía, eres mi esposa Preciosa, me entrego a ti Y hoy te llamaré mi esposa En el jardín eres la rosa más hermosa Preciosa Me entrego a ti Y luzes la rosa más hermosa Ay, qué honor, yo aquí atrás Ay, qué chulo lo que me tocó Sí, sí, sí De mi segunda madre Ay, qué oración Te voy a aceptar Y por siempre te voy a amar Y hoy te llamaré esposa Princesa mía, amada mía, eres mi esposa ¿No? Paquim, vengan 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 Meini ¡Suscríbete al canal! 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 jamás intubiará el recuerdo del justo será eterno Felices los que cumplen nos mandamos el Señor no temen los rumores alejante su corazón confiere en el Señor su corazón es firme y nada que en el milagres afiante a sus mujeres alejante ven y ser los que cumplen nos mandamos el Señor Él hace la caridad y a los pobres Su Padre permanece para siempre Los mandatos del Señor El mayor de los tres es el amor Lectura tomada también por primera de Corintios Dos, treinta y uno Y tres, treinta y uno Ustedes, sin embargo, aspiren a los dones más preciosos Pero les voy a mostrar un camino mucho mejor Si yo amara todas las lenguas de los hombres Y de los ángeles Y me faltara el amor No sería más que bronco que descuena Y campana que toque Si yo tuviera el don de profecía Conociendo las cosas secretas Con toda clase de conocimientos Y tuviera tanta fe como para trasladar los contes Pero me faltara el amor Nada solo Si reparto todo lo que poseo para las obras Y si entrego hasta mi propio cuerpo Pero no por amor Sino para recibir alabanzas De nada nacido El amor es paciente Serviciante sin envidia No quiere afarentar Ni se hace importar No actúa con baleza Ni busca su propio interés El amor no se deja llevar con la edad Sino que lo queda las ofensas y perdona Nunca se alegra de algo injusto Y siempre le agrada la verdad El amor disculpa todo Todo lo cree Todo lo espera Y todo lo importa El amor nunca pasará Palabra de Dios Pero la Biblia dice Que al principio Al crearlos Dios los hizo Hombre y mujer Por eso dejará de hombre A su padre Y a su madre Para unirse con su esposa Y serán los dos Uno solo De manera que ya no son dos Sino uno solo Pues bien Lo que Dios unió Que no separe De la vida Palabra del Señor 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 Yo no sé si Se dieron cuenta Las Escrituras que escogieron Pero son muy necesarias La primera lectura Nos habla De la mujer abuelta Pero yo le puedo decir Que no solamente De la mujer abuelta Son también del hombre El hombre El hombre que se porta De la misma manera Que el hombre Para ser Buen esposo Como de ella Buena esposa El Señor Le da ese cargo Para que sean juntos Y juntos En amor En gracia Y en servicio De un jugador Puede haberse Dura estructura Al final Pero en el La palabra nos dice Que en el principio Dios creó El mundo Y creó Al hombre Y a la mujer Para que sean juntos No que sean juntos No que sean juntos No de hombre Haga lo que quiere Y la mujer Haga la fe Y aquel Sino juntos Ser una sola persona Dios creó Dios creó La mujer De la costilla Del costado No de la cabeza Para sobre Tracer sobre Ni de un pie Para cantarle Sino en el costado Sino en el costado Para cantar Alante Cerca del corazón Para culminar Su corazón Para que sean Uno Y que nadie Separe Lo que Dios Haga Y que dice En la palabra Que el hombre No separe Lo que Dios Haga Dios está hablando No solamente De la vida Afuera Sino de los seres Sosamente Que mi mundo De un Doctor Piensa en Separarse De un De otro Sea Para que Sienten Y ¿Cuál es Esa Esa es Esa es Dios Nos enseña Cómo Poder Para Unos El Uno Al Y Esa Aparece El Amor El No La Paciencia No Da De Todo Pero Algo Bien Especial Algo Que Dios Perdió Ni Siquiera Perdió Que Dios Es Dios Es Amor Porque El Amor Que Tiene El Padre El Hijo Se Gana El Espíritu Santo De Don Un Dos Tres Mutu Ellos Están Unidos En Un Amor El Padre Que Nunca Se Cabe Y El Señor Nos Dice En Su Palabra Y Nos En 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 Que El Amor Es Quien Nos Tiene No 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 Con Con Amor Sino Con El Por Eso Señor Dice A La Mujer Tenga Amor En El Amor Que Tiene Que Compartir Amor 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 Porque La Amor Amor No De Afinar Pero Cuando Tenemos Amor De Dios En El Corazón Y Los Dos Ustedes Compartan Ese Amor De Dios El Mundo Amor Es Como Si Fuera La Pera Que Lo Un Juntos Para La Realidad Porque A Través Del Amor De Dios Podemos Estar Juntos La Unión De Ustedes No Solamente De Ser Unión De Un Y Un Sino El Unión De Ustedes Dos A Través De Cristo A Través De La Mujer Jesús Por Eso Ustedes Han Decidido Venir Aquí El Día De Hoy El 26 De Diciembre Un Día Después Que Acabamos De Celebrar El Nacimiento Del Amor De Dios Hacia Nosotros Jesucristo Él Dino Para Traernos Hacia Él Y Ustedes Que Sofí Un Desfecha No Se Si Fue A Propósito Pero Estar Compartiendo El Grande Que Dios Estar Dado Que Es El Amor Del Padre Hacia El Hombre La Manda De Vida Que Vino A Su Vida Por La humanidad Ese Amor Que Espíritu Santo Se Está Manifestando Hoy Acá En El Mundo De Ustedes Por Eso Digo Que Hoy Nosotros Somos Vestimos Del Amor Del Padre Manifestándose En La Unión De Adel Padre Y Como Dice 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 Amén. 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 Yo, Alexandra, te acepto a ti, Dani, como mi esposo. Prometo, y prometo fuerte y fiel, y prometo serte fiel, en lo prospero, y en lo adversario, y en lo adverso, y en la salud, y en la enfermedad, y amarte, y gracias a todos ustedes como Dios. Cuándo te quiero, amándote hasta mi final. Amén. Amén. Alexandra, recibe este anillo, el señal de mi amor, y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Recibe este anillo, el señal de mi amor, y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Y por esta valla, que guarde la purista del matrimonio, lo vienes al Señor. Padre, ¿quién nos ha recorrido en su carácter, en tu amor, en tu colegio, en el Espíritu Santo, entre nosotros? Escucha nuestras oraciones hoy, procede, sencillamente, en el directo presentivo, que nuestro Rey y nuestro amor, que nos van a confeder de las acciones. Gracias, Rey, nos ha recorrido en el Salvador, que nos dijo en el Espíritu Santo, que nos dio Dios por los siglos, que nos dio Dios por los siglos, amén. El siguiente es el que nos dio el Salvador, que nos dio el Espíritu Santo, que nos dio el Espíritu Santo. Gracias, Rey, nos dio el Espíritu Santo, que nos dio el Espíritu Santo, que nos dio el Espíritu Santo, en el sacramento de matrimonio, que es el misterio de amor generoso de Cristo, al cual salvamos en esta iglesia, la humente, su amor, o el teatro, y en el uno y por otro. He prometido, he prometido, he prometido, es para el Señor, amén. Gracias, Rey, nos dio el Espíritu Santo, que 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 nos dio el Espíritu Santo, ¡Gracias por ver el video! 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 El pecado del mundo, la ilusión de los donos, con todo el reto, con todo el reto. El pecado del mundo, la ilusión de los donos, El pecado del mundo, la ilusión de los donos, le damos a la sede del Señor. El pecado del mundo, la ilusión de los donos, el pecado del mundo, la ilusión de los donos. Un cartel y el pecado del mundo, una ilusión de los donos médicos. La esfera y el pecado del mundo, la ilusión de los donos. ¡Gracias! 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 Gracias, Señor. 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 Lo que pedía, lo que mi alma vacía, quería sentir Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba Y que en ti descubrí Tú has llegado a encender cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie Solo para ti Eres el amor de mi vida El destino lo sabía Y hoy te puso ante mí Y cada vez que miro al pasado Y es que entiendo que a tu lado Siempre pertenecí Tú has llegado a encender cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie Solo para ti 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 Yo solía pensar que sabía quién eras tú No sabía que dentro de ti yo iba a encontrar la luz No sabía que existía un mundo así No sabía que podía ser tan feliz No, 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 no Y la vida pasaba de largo vacía sin emoción Sin emoción No había nada flotando en el aire Abrazándome el corazón Y llegaste tú Y el mundo me abrazó Y llegaste tú Y el mundo se paró Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que hay en este amor Y llegaste tú Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Y el mundo se paró Y el mundo se paró Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Y el mundo se paró 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 La luz, la mañana, todo el tiempo de mis ganas Lo que siembro de la nada Te ofrezco mis días contados, atada a tu cuerpo Todo el vuelo de mis manos, todo el cielo de tu sueño Te ofrezco un amor cotidiano desnudo al acecho Todo por librar mis ansias, todo por librar tu pecho Te ofrezco fundir nuestros labios en un solo beso Y en el zumo de tu boca olvidar lo que te ofrezco Te ofrezco un corazón enamorado El tiempo que me has dado y todo lo que sueño cuando despierto Te ofrezco mi soledad en un abrazo La noche que he forjado y todo lo que queda bajo mi techo Te ofrezco un amor cotidiano desnudo al acecho Todo por librar mis ansias, todo por librar tu pecho Te ofrezco un amor cotidiano desnudo al acecho Y en el zumo de tu boca olvidar lo que te ofrezco Te ofrezco un corazón enamorado El tiempo que me has dado y todo lo que sueño cuando despierto Te ofrezco un amor cotidiano desnudo al acecho Te ofrezco mi soledad en un abrazo La noche que he forjado y todo lo que queda bajo mi techo